¡Hola! Me pidieron hacer un beat estilo Camilo, y como me gusta complacer peticiones, ahí les va este video. Yo soy Arlen y esto es Blue Light and Mar Music, el mejor lugar para beat making, remixes y experimentos musicales. La mayoría de sonidos percusivos que usé en este beat son de mi Drums Kit Nostalgia. Pueden descargar 100% gratis en el link que está en la descripción, abajo o en el comentario destacado. ¡Date prisa y descarga! Entonces, los ingredientes de nuestro beat son... Para el ritmo, comenzaremos escogiendo el BPM adecuado de reggaeton dancehall movidito. Algo así como entre 93, 97, no sé. Me voy por 97. Ahora añadiremos en la parte de lo que sería nuestro verso, un kick con sonoridad de pop, haciendo un patrón de dancehall. O un patrón de pop. Escojan lo que quieran, yo escojo pop. En el coro, para que contraste, el kick hará el patrón del reggaeton. Si quieren, háganle variaciones, porque esto es urban pop latino. Perfecto. Añadimos nuestro snare dancehallero de timbre agudito y seco, un poco aéreo, sugiriendo el dancehall en el verso. En el coro, completamos el patrón reggaetonero café con pan, café con pan. En el verso, pongámosle una percusión cinemática para darle drama. Allá, combatiendo con los dioses del Olimpo. Con los dioses, los héroes griegos y romanos. Unos shakers hay gusto en el verso. Y en el coro, haciendo el siguiente patrón sandunguero, acentuando el primer y tercer tiempo del compás. Lo logré con automatización de volumen. Suscríbete. En el coro ponemos unos hi-hats, haciendo el mismo patrón del shaker. Pero en algunas partecitas, vamos a poner variaciones para darle interesantismo. ¡Qué palabra! Claps al gusto. Sonidos y efectos extra al gusto. Aquí tengo unos pods, snaps, tamborines. Todo con pila de river, o sea, con mucho river. Para que se sienta espacial, místico. Pop. Para la transición, tengo un sonido de impacto con una onda invertida, como pueden ver. Para darle el shh, con mucho river también. Más un repique de timbales, porque le da como que sabrosura. Triki-tankan. Armonía. Ahora escogemos la progresión armónica por excelencia de la música actual. Sexto grado menor, cuarto grado mayor, primer grado mayor, quinto grado mayor. Si quieren, le variamos el orden a los acordes, da igual. Wingardium Leviosa. Grabamos una guitarrilla eléctrica, grabada de verdad, para que se escuche orgánico. Ponemos sonidos etéreos y místicos, como el silbato, whistle. Este synth, haciendo la tónica de cada acorde. Este otro sonido de pluk, pluk, hará acordes. Lo van a ver con más acción en el coro, porque va a ser el típico patrón reggaetonero a contratiempo, apoyando la armonía. Unos sonidos de ardilla, no pueden faltar, ch. No, 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 ch. Y finalmente, nuestro bajo hermoso, bastante más espaciado en el verso y en el coro bien insistente. Listo. Mezclemos. Y escuchemos o probemos. Listo. Rico todo. Con esto, ya tenemos nuestro beat urban pop latino, estilo Camilo. Camilo. Yo no sé de poesía, de filosofía. Lo que deben tomar en cuenta es que la melodía para cantar que ustedes compongan tiene que sonar pop. Si quieren que su canción suene al estilo Camilo. Tú eres perfecta, siguen los noventa, sesenta, noventa, poniendo yo darle la vuelta. Incluso la canción de Tattoo, aunque esa no es de Camilo, pero es bastante pop. Sirve para ilustrar el ejemplo. Tú, está pa' comerte toda todita, así es Tattoo. Te ve tan rica, esa carita, ese Tattoo. Ay, hasta que la nota nunca va. No hace falta nada si estás tú, baby. No debe sonar muy lineal, como quizá una melodía de Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, que tiene más influencia del rap, que es más hablado, por lo tanto lineal. Es un rap entonado. Entonces, concluyendo, las canciones de Camilo son pop con una base rítmica abajo de reggaetón. Punto. Y por eso suenan bien light, frescas. Lo mismo sería una de Sebastián Yatra, que es una canción pop con un ritmo de reggaetón abajo. Urban pop latino, pop contemporáneo, whatever. Espero que les haya gustado este tutorial, niños hermosos. Síganme a mis redes sociales para que no se pierdan nada del contenido que subo ahí, que no subo aquí. Y ya tengo TikTok. Ahí está el user. TikTok. Suscríbete. Adiós, nos vemos en otro episodio con más recetas sabrosas. Mira otro video o suscríbete ahí. Do whatever you want. Pero debes hacer una de las dos.